...por a la larga, en la cual el Barça me parece que todavía tendrá que reforzarse aún más en el mercado de pases. Retornamos, renovamos el saludo para todos ustedes en todo el continente, esperando por Barcelona y por Getafe. Aquí la imagen tiene que ver con quién dará el puntapié inicial. Esto está ocurriendo, Yolimar Rojas, sila venezolana de Puerto La Cruz. Dorada en salto triple con su medalla en mano de Tokio 2020, 15 metros 67. Su registro que fue oro y obviamente récord mundial y también récord olímpico. 17 centímetros Petro delante de aquella marca de agosto del 95 de la Ucrania Kravets haciendo historia. En el lugar en el cual compite también en lo cotidiano, mes a mes, en territorio europeo, el reconocimiento Petro para Yolimar Rojas. Sí. En marcha la historia, allí le va pegando, sacando la pelota desde el fondo Mitrovic. Ya están jugando con los colores de siempre, Barcelona de blanco. Getafe es la tercera fecha de la liga. Va al ingleto, calinda pelota y se viene Memphis. Ahí va Depay, Jordi Alba, estará el primero, el centro viene, llega, gol. Gol, gol, Cersei Roberto. Gol, sí, 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 de Barcelona, gol de Barcelona, Cersei Roberto. Recién comenzado el partido, dos minutos. Está ganando el Barcelona, antejeta, fue uno a 0 Petro. Gol, bueno, qué comienzo ideal para el equipo de Kodeman que declaró, me quiero ir a la fecha FIFA tranquilo, con buenas sensaciones, con un resultado positivo. Y vaya que inicio, pasa entre líneas de Araujo. Memphis, si no me equivoco, asiste hacia la izquierda a Jordi Alba. Buen centro atrás de Jordi Alba, entre las piernas del lateral que cerraba. Hay un movimiento muy interesante. Gritado, atención Caibar, va atacando otra vez por el centro, va Martín. Ahora sí, van de la arriba, se apoya, se toma el tiempo necesario el asistente. Con inclusión tecnológica no es necesario apurarse. A ver, a ver Petro. Aquí está el gol. O sea, es un terreno. A Alenia, atención, le pegó a Alenia. Arrasante, arrasante, y afuera. La pelota que se pierde contra un costado, se la saca. Contanos también qué pensás vos, Emerson, que pierde la pelota. Ahí va atacando otra vez, buscando por aquel lado, y Anto le pegó, gol. Gol, Sandro. Gol, sí, 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 de Getafe, de Getafe, de Getafe. 18 minutos, ex hombre de la casa. Sandro Ramírez lo hizo, empata Getafe. Sorpresivamente quedó viva la pelota. Y aprovecha él en su tierra, en su lugar. Sandro, 1 a 1 está la historia. O sea, inexorable, la siempre presente ley del ex. Es increíble cuántas veces se da, Gustavo. Arriba el turco, el ex Villarreal así marcando. Y me parece que termina devolviendo la anterior, ¿no? Sobre Lengli, tiro libre. Y claro, por eso se la agarra Busquets. Con Alenia, eh. Bueno, vaya si se conocen. Y el tiro libre va de Memphis, de Pairing, la pelota sale. Pega el grito y se la queda Soria. No pasó nada antes. Pedió un choque Lengli, ahí se está, que la liga en direct y vida. Allí nos comunicamos. Muchos mensajes en la mañana, en el mediodía del continente. Falta. Abajo, tiro libre. Y Koeman que le dice, no, nada. Y del otro lado, Arambarri, el uruguayo que se arrimaba también para pedir la farrate. Va a Barcelona, será. La pelota sube al sector izquierdo y por allá se viene Memphis. Adentro Braille, ahí está, le pegó de Pairing. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De Barcelona. Gol de Barcelona. Alzó la vida, arrasante, qué lindo. Apareció por el área. Sacó el remate y a gritarlo. Depay lo hizo arriba. Otra vez Barça ahora. 30 minutos. 2 a 1, Depay. Especialidad de la casa de Memphis. Bien por el neerlandés que aguantó hasta último momento. Todo nace aquí. Recupera Busquets. Está habilitado Memphis. Una muy buena pelota, creo que es de Frenkie de Jong. Conexión, conexión neerlandesa. La última fue 5 a 2. Ha habido 6 a 0 por duplicado. Fue largo el rebote. Y sí, el impulso. ¿La vida, no? Sí, sí, sí. Una alpide disculpa, sabe que no hubo intención del turco. Él también llegó algo desbalanceado. Salió barato Tercegen, te digo. Sí, sí, sí. Pase gol en la fecha 1, gol en la fecha 2 y gol también. En el 2 a 1 de Barcelona con el cual nos vamos al final. Esta primera parte se cierra. Bueno, está todo listo para el comienzo del segundo tiempo. Aquí estamos dispuestos ya para compartirlo junto a todos ustedes. por DirecTV Sports con el partido y con la acción que no se espera. Y por delante, Araujo. Toca de guión, quedaba cortito. Maximovic que gana. No hay falta, hay falta. Tiro libre. Toca la pelota un al rapidito. Bayanto, ahí va el remate. Le pegó. Abajo Tercegen, la pelota afuera. Corner, corner, corner. Lindo remate. Llegó Jacopo. Burianto, desenfundó el Checo. La pelota afuera y tiro de esquina. Lo tuvo Getafe. Cortito iba al centro. Allí está el cabezazo de Mitrovic. Cerca. Gana en el área Stefan Mitrovic. Saque de Arco. Está el empate. Atención, ahí está adentro. Mirá vos lo que falló. Aleñá, pisando el área. Es el gol medio campista. Ahí en el gol del empate, Fernández. Será difícil en velocidad porque Emerson es muy rápido al piso. Llega Emerson. Termina ganando. Sacando la pelota afuera. Tocando adentro, Máximo. Bichay, ahí está. Le pegó. Tercegen en dos tiempos. Otra vez, repito. Otra vez, repito. Llegó Getafe. Está llegando el equipo de Michel. Por Lenglé. Mal centro. Linda pelota al área. Está habilitado el cabezazo. No sé si está habilitado. Recién ahora levanta la bandera el asistente. Está en posición. Agrandada, Cersei Roberto. Sacalejo, Soria. Final. Atención, que ataca. Y lo tenía cerquita. Va el remate arriba. Mirá vos, arriba. Buscó Arco. Definitivamente, Arambarri. Está bueno, Fer, ¿eh? Está lindo. No marca Ayanto más, Cerseiño. Qué lindo centro. Segundo palo. La pelota que recorre el área. Se termina perdiendo afuera. Bien, ¿eh? Entró bien, Cerseiño. No refleja lo que hemos dicho en el partido, especialmente en este segundo tiempo. Sí, sí. Quizás en el final de la primera parte estuvo cerca del tercero Barça, Fer, ¿no? Hola, ¿qué tal, Cracks? Yo soy Yoé y te doy la bienvenida a un nuevo video para el canal. Y nos vamos hasta España para hablar del FC Barcelona que jugó en casa ante el Getafe. Hoy, a las 17 horas, donde Pelé, Dembélé, Agüero y Jansu Fati estaban lesionados y el García no está disponible por sanción. A pesar de ello, el dato curioso que ronda en el Barcelona es que nadie de la plantilla quiere llevar la camiseta con el número 10 en sus espaldas tras la marcha de Leo Messi al PSG. Un número que muchas leyendas han lucido a lo largo de los años como Ronaldinho, Rivaldo, pero que ahora parece que nadie de la plantilla quiere asumir esa responsabilidad. Uno de los nombres que sonaba para llevar la 10 es Filipe Coutinho. El media punta brasileño estaba en la órbita de salidas hace varias semanas, pero Koeman cuenta con él y se le da con el FC Barcelona. Al menos una temporada más, pero con su dorsal habitual, el número 14. La afición tiene otros gustos y vería con buenos ojos que Pedri o Ansu Fati luzcan el mítrico 10. Para las próximas campañas, eso sí, tendrán muchas presiones si tienen que aceptar el reto porque Leo Messi ha sido el mejor jugador de la historia que ha pasado por el club Blaugrana. Trax, te dejo para que opinen en los comentarios y me digan quién crees tú que debe lucir la 10 luego de la partida de Leo Messi. Y eso es todo, Trax. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto cuando subo videos. Chao, chao.